Gracias por la sintonía, buenas tardes, 104.5 Mix, Luigny Corporan, Papá Radio en vivo. Buenas tardes a todo el que me esté escuchando, que lo hace en un carro público, que pone el video ya luego de su jornada laboral en horas de la noche. Sale una entrevista hoy exclusiva con el que firmó a la perversa Popeye Records. Sale el día de hoy en esta plataforma, una exclusiva donde rompe el silencio. Así que a las 9 en punto no se la pierdan. Les hablo en este momento de Braulio Fogón, el alfa, el jefe, Fresh Montana. ¿Y por qué, Luigny, combinas esos nombres? Le voy a explicar en breve. Braulio Fogón, un artista de la nueva que todo el mundo sabe lo que ha logrado gracias al trabajo que está haciendo, el respeto y cómo se está manejando. Es un artista con mucho talento, pero yo creo que el talento y la disciplina van muy de la mano. Y en el caso de Braulio Fogón, esto se cumple a totalidad. Disciplina, talento y respeto por los demás colegas, que es una parte muy fundamental, sobre todo en una industria de egos, donde predomina el yo soy, el yo la tengo, el yo compré, el yo vendí y los números. Hice tantos millones, rompí tales récords, que no es malo siempre y cuando el artista recuerde que son cosas que no puede poner por encima del respeto tuyo como artista y de la calidad humana. Cuando sobrepasa la calidad humana, los artistas se convierten en rechazo hasta de la misma industria. Ojo, ojo con esto. Braulio Fogón graba Toron Tontón con el Alfa el Jefe, una canción que tuvo un impacto increíble y fue un éxito. El que me diga a mí que no fue un éxito debe demostrármelo con números o nos sentamos a debatir por qué tú dices que esta canción no ha sido un éxito. Toron, el Toron Tontón. Si es por números, tú entras a YouTube, la buscas y te aparece con 20 millones, 21 millones en solo dos meses. O sea que por un mes te está dando 10 millones de visualizaciones. Ah, no, no es por números, es porque tal cosa no pasó. Ah, bueno, pues yo te voy a debatir. Eso es para los haters que entienden y que están cogidos que el que suena con Alfa, el que graba, olvídese de eso. Ahora le toca amarrarse la boca y callarse, porque lo que acaba de pasar con Braulio Fogón es una muestra del trabajar y el de no bajarle. Cuando anunciamos la colaboración con Fresh Montana de un video de la historia subida por el mismo Fresh Montana y luego compartida por el Alfa el Jefe en su cuenta de Instagram, él preguntó cuál dominicano querían fuera montado en esta colaboración y mucha gente comenzó a etiquetar al Mayor, a Rochi. Luego me llegó una información de que Alfa y Mayor grabarían y para mí lo montaría en el en el tema con Fresh Montana y buscan en el canal donde yo dije Alfa el Jefe featuring el Mayor y Fresh Montana porque me llegó ese dato. Resulta que el artista que saldrá en esta colaboración es nada más y nada menos que tan 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 Braulio Fogón. Asimismo, Braulio Fogón. Ustedes posiblemente, los que no simpatizan por el Alfa, no simpatizan por Braulio, van a preguntar ¿y quién es Fresh Montana? Va a seguirlo inni. Simple, tú tienes una cuenta de Instagram. Hacemos la prueba, tú agarras tu celular y pones, sí, porque ahora a la gente hay que explicarle la cosa así, busca a French Montana en Instagram, tiene 24.5 millones de seguidores, casi nada, 24.5 millones en Instagram. En YouTube, él tiene 4.96, o sea, 4.900.000 suscriptores. Sí, son números. Sí, seguidores, son números. Braulio Fogón, un muchacho nuevo en la industria con apenas un año, digamos, sonando, si acaso llega el año, que la vida te dé esta oportunidad de grabar rápido, porque rápido, con un artista tan conocido como French Montana, quiere decir que lo estás haciendo bien. Y que ese bajo perfil y ese respeto a la mayoría de artistas hasta el día de hoy, porque no sé mañana, y como el mundo da muchas vueltas, hasta el día de hoy ese respeto le ha dado la bendición. Y yo lo voy a catalogar como una bendición, porque hay artistas con más talento que esto le va a tomar mucho más tiempo. Y ahora mismo ustedes pueden decir, Luis y Braulio Fogón, sí, con esto le saca milla a cualquiera que te llegue a la cabeza, porque es una colaboración de peso internacional. Que el alfa ve que tiene un palo en la mano y dice, ok, déjame compartirlo con uno de los muchachos que yo veo que tiene los números y que veo bien encaminado por el camino de la industria, valga la redundancia. Él lo pudo compartir con uno más establecido. Él pudo llamar a cualquiera y no rebotaría. Pero Braulio tiene los números actuales y tiene lo que se necesita. Esa paz, esa tranquilidad de tú ver un artista que mañana no te va a no va a irrespetarte luego de esto. Y usted puede pensar lo que quiera. Y yo lo estoy diciendo porque creo que más que el talento, lo que ha llamado mucho la atención de Braulio en el caso del alfa, es su forma de manejarse. Colaboración que pudo ser para otro y por su forma y por su manera de comportarse no le tocó. Y fulano no necesita. Sí lo necesita. Y yo voy a dar nombre. Esa colaboración pudo ser con Rochi. Pudo. Pero la forma, el manejo no lo ayuda. Y usted va a decir, Luis no la necesita. Repito, ok, él no depende de esa colaboración, pero le suma su catálogo y lo pondrá en lugares a Braulio donde él por ahora no pensaba llegar. Con esto no estoy diciendo una cosa de que Braulio es el mejor artista o tal cosa, pero se le fue adelante en esa colaboración con un artista grande como French Montana. Y es la realidad. No que el alfa lo agarró y se está reguindando. No, él está brindándole una colaboración. Y a mí me gustaría que todo el que está viendo este comentario sea justo y lo entienda. Al César, lo del César. Simple y sencillo. ¿Qué pasará a partir de Braulio? Debe seguir trabajando, debe seguir haciendo los números que él hace y pegando canciones como la que acaba de salir. El va, 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 di, 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 va, 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 di, 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 durísimo, pegado y aterrizado con los pies en la tierra. Tómenle captura a todo el mundo a los números de Braulio Fogón en sus plataformas. En Instagram creo que está llegando ya al millón de seguidores, según estuve viendo hace unos días. Rápido, muy rápido para ser un artista nuevo que tiene apenas menos de un año. O sea, está, señores, dura, me voy a buscarlo para darle el dato específico a los que ven nuestro contenido. Braulio tiene ahora mismo 645 mil. Bueno, ya sobrepasó el medio millón, mejor dicho. Son muchos números y en YouTube, que es la plataforma de distribución de su música. Él tiene 537 millones, o sea, va casi de la mano. La última canción hace dos semanas y tiene 4.3 millones de visualizaciones. Me gustaría escuchar la opinión del público a través del 809-566-1045. Alfa, el jefe, Braulio Fogón, French Montana. Y le pongo un poquito un privio exclusivo de lo que saldrá en esta colaboración. Escuchen este fuetazo. Dale play, Luigny. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué duro! Y de entrada nos damos cuenta de que no es la excepción. Braulio descuartizó ese instrumental. Ese muchacho no se encaquilla al lado de quien sea. Al lado de quien sea. El público opina. 566-1045. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Opinión. Dímelo, Chacal. ¿Qué es lo que? Gracias. Buenas tardes. Opinión. Hola. Buenas, Luigny. Dímelo. Yo opino que ese tema está bien, ¿verdad? Está duro porque Braulio. Pero con Roche se hubiera quedado defendido con todo eso. Bueno, el manejo hizo que él no esté en el tema. Debe darle un mensaje de reflexión a ustedes como fanático y a él mismo. Buenas tardes. ¿Qué es lo que es, Ray? Adelante. ¿Quién y desde dónde? Leónel de Florida. Dímelo, Leónel. Con eso, el Alfa está demostrando que es un verdadero líder. Él está creando líderes. Sí. Con eso. O sea, él está compartiendo colaboraciones que a él le pueden sumar mucho. Él la comparte con los muchachos que están subiendo a nuevo. Gracias. Buenas tardes. ¿Quién y desde dónde? Adelante. Duigny. Very hot. Dímelo, brother. ¿Qué es lo que? En verdad, esa colaboración ayudaría mucho a Braulio. Pero claro. Porque, óyeme, es que el Alfa puro monta a otra gente, como tú dices, pero el manejo del amigo, tú sabes, ha sido muy malo. Y Braulio la tiene en el momento. Y tú mismo que monta a Braulio. Gracias. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, corporal. Dímelo. Gracias. Buenas tardes. El público opina en YouTube. Lo que están viendo el comentario, que lo vieron completo. Me gustaría den su opinión ahí debajo. Buenas. Adelante. Tu opinión. Gracias. Buenas tardes. El público opina. Hola. Dale mío. Ray. Está bienito. Con Fogón va a bajar duro. Pero con Roxy también hubiese bajado más duro. Y en cuanto al comportamiento del compañero, él le está bajando, Luis. Él le está bajando el pasito. Porque tú te recuerdas que él en cada concierto y cada par le tiraba un poquito y ya él le bajaba a eso. Gracias. Mantengan la sintonía con la mix. Este es el 104.5. 5.